Ya, bueno. Que se apague esta iluminación. Mujer, yo sé que te fallé. Después de todos mis efectos, yo sentí. Mujer, yo sé que te fallé. Estuve presente, no estuve presente con tu sentimiento. Cuando tú sufrías, cuando tú reías, cuando tú llorabas, cuando tú por mí todavía insistías. Estoy aquí parado en tu puerta esperando tu respuesta, mi amor, y tú no me contestas. No sé qué es lo que está pasando en ti. Solamente es el sentimiento que tira este verdadero en sí. Este chiquillo de la calle. Este chiquillo que ha vivido miles de guerras. Este chiquillo que ha luchado por un montón de tierra. Este chiquillo que ha estado metido abajo en el vero. Por él me voy a reventar el avispero. Esto es lo mío, vengo con machules. Estoy aquí tirando para ti, mi amor. Y mi amor no es de hule. Esto es por ti, mi amor puro y sincero. Te lo doy de nuevo, vengo aquí. Y por ti, mi amor, yo cojo vuelo. Yeah. Y desde aquella vez que yo te vi, yo te dejo de pensar. No aguanto más, te voy a encontrar. Yo te vi, mía, tú serás. Mi amor, mía, tú serás conmigo, tú estarás. Yo te lo puedo decir, no esperes más. Ahora voy por ti, ven tú por mí. Hagamos este amor y seamos nosotros dos felices nuevamente. Estamos aquí los dos inconscientes representándonos, mi amor, en la decencia, en la compadecencia. Esto es lo nuestro. Y sí que se va para adelante porque yo... Firmada y dirigida por Osito Yankee.